hola muy buenas tardes hoy desde AcuarioProRG vamos a ver, vamos a hacer cómo se decorar un coco del lecho de java bueno para eso necesitamos tener sus hijitos que tenéis aquí los hijos veis y que vamos a pegar primero lo que vamos a hacer es secar siempre el coco de que esté húmedo seca bien a los laterales a un lado a otro con un pañito como ya sabéis que el lecho de java está siempre sumergido en el agua no se puede meter en tierra ya lo he dicho muchas veces y sigo diciéndolo se puede tener en la grava pero hay que tener mucho cuidado bueno os voy a explicar cómo se hace lo primerito que tenéis que hacer ahora veis un poquito no hay que darle mucho y pegar veis vais a hacerlo siempre hacia la parte de abajo para que empiece a cubrirse decorando el coco en la raíz no pensar siempre más o menos en el tallo siempre más o menos en el tallo voy a separarlas un poquito más tengo aquí un poquito de musgo de java que soy quitarla de aquí se pone un poquito hacia aquí hacia lo que es la planta y se adhiere ponemos un poquito más y se pone ahí un poquito más enseguida se va a ir pegando si lo hacéis con los tites ya lo veis nunca en la raíz siempre en el tronco pensar que la raíz es la que se tiene que agarrar al coco ir agarrándose es un trabajo un poquito difícil pero es agradecido la verdad un poquito por aquí suelta un poquito vamos dando vuelta al coco en el tronco un poquitín ella sola irá creciendo irá creciendo y se irá cubriendo lo que es el coco más o menos así dejando secar bien lo primerito que lo queréis hacer más abajo para que luego cierre un poquito la boca también después de poner aquí un poquito a pesar que estos hijos hay que quitárselos para que crezca la planta si no lo he hecho de java no crece luz potasio y sus nutrientes como siempre recuerdo a nuestro compañero isidro que está hoy de festival un festival que yo no voy a decir donde lo va a estar haciendo yo ya sé dónde está isid de Aguacorio SMB felicitaciones a también a nuestro amigo Dani de Aguacorio Dulce que está que tiene y ha llegado a sus 10.000 suscriptores vale, veo un montón por él, la verdad que se ha dicho veis como por todos lados se va cogiendo así vamos haciendo un acuario plantado en grava ya que no tenemos ningún tipo de de tierra abonada como puede ser no sé lo digo ahora pero bueno, tampoco vamos a hablar de eso porque yo demuestro muchas veces que se puede tener muchas plantas teniendo grava sin tener otra cosa, pues no puedo tener otro tipo de plantas, yo lo entiendo como dice Juanmi plantas más avanzadas pero no lo sé quién sabe, igual lo intento también con la grava y también esas plantas que dicen que son tan 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 difícil entre la luz y la grava y el CO2 se puede hacer algo Juanmi no lo sé no lo sé, pero antes no había tanto sustrato y había buenos plantados pues chicos como voy decorando ahora mismo, pues claro, parece un morigote mal vestido, claro pero con el tiempo estas crecerán crecerán para todos los sitios y entonces se cubrirá el coco completamente como veis es una cosa muy sencilla muy rápida de hacer y que no hay ningún problema lotite de los chinos no hace falta que descaste 5 euros en un lotite 2 euros y algo, vale, este lotite se deja secar bien, pues sí no afecte el agua, parámetros y demás bueno, no creo que afecte, pero se deja secar como veis ya tenemos un coco bastante, bastante como veis vestidito por todos los sitios le pongo a dar la vuelta y por todos los sitios tenemos un un coco muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vestido bueno, nada más pues una pequeña tutoría para que veáis que se puede vestir se puede señalar un coco aunque ya te digo que un coco es algo que es para esconderse los peces para esconderse las crías cuando nacen mis pupis y para comer nitratos lo que es la planta pues nada más esto es una pequeña tutoría que he hecho muchas gracias si te gusta el vídeo suscríbete dale un like a los que nos dan el like pues mira por lo siento por ellos un poquito por desamargados venga, hasta pronto un abrazo y ánimo que somos amigos siempre de canales amigos visítanos a todos los canales amigos que somos estupendos gente con corazón no 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 no